Ay, chiquita, sabes que mi hija siempre vuelve Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé en querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver No vuelves porque no quieres, hija Ya sabes en dónde estoy Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder ¿Cómo? Ya sabes Yo sé perder